¿Cómo están amigos de Perú 21? Soy Pablo Vilcachagua y esto es Tecno21. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Con mayor frecuencia escuchamos sobre conceptos y herramientas como ChatGPT, OpenAI, MidJarney o DAL-I. Pero, ¿qué realmente significan estas herramientas y cuál es su uso? ¿Cuáles son los puntos positivos y fuertes de la inteligencia artificial y cuáles son las consecuencias y qué entendemos realmente por inteligencia artificial? Justamente para eso ha venido Omar Flores. Omar Flores es un científico peruano con un doctorado en Machine Learning. Él ha trabajado como investigador de inteligencia artificial por más de 10 años en Silicon Valley. Y justamente él ha venido aquí para aclararnos todos esos conceptos. ¿Cómo estás Omar? Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Sí, y estaba, bueno, de por sí el tema es bastante interesante. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial que, como mencionabas, es un concepto que se ha popularizado y quizás este año ha sido el año de su consolidación. ¿Esto puede ser así? Estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial muy interesante que se llama la IA generativa. Esta capacidad que tienen las máquinas de crear contenido. Hablamos de texto como Chagipiti, has mencionado Meet Journey, que es generación de imágenes. Acaba de salir Zora de Open AI, generación de video. Estamos viendo el auge de la IA generativa este año. Claro, sería el auge. Y como mencionaba también, tú eres investigador desde hace 10 años. De hecho, el concepto de inteligencia artificial es mucho más antiguo. Lo hemos visto incluso, ha llegado a la ciencia ficción, digamos. Pero para entender un poco y para irnos a las raíces, ¿qué entendemos o qué es la inteligencia artificial? Es el esfuerzo humano por tratar de replicar tareas que parecen inteligentes, asociadas usualmente al cerebro humano. Hablamos, por ejemplo, desde lo más simple a lo más complejo. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de objetos en imágenes, traducir de un idioma al otro, generación de texto, generación de imagen. Entonces, estas tareas parecían reservadas, por ejemplo, para la creatividad del ser humano. Parecían tareas inteligentes que requerían un nivel de componente biológico. Entonces, matemáticamente, hemos tratado de plasmar la información en un conjunto de números y trabajar esos números para predecir, por ejemplo, si existe un rostro o no en una imagen, a quién le corresponde. Y finalmente son predicciones. A nivel matemático son predicciones, probabilidades, estadística. Y hablando de ti, por ejemplo, ¿tú cuándo es la primera vez que escuchas hablar de este concepto y cómo nace el interés por profundizarlo? Yo estaba en la universidad siendo muy joven y estaba un profesor que me dijo, oye, ¿sabes qué es posible predecir el futuro usando computadoras? Un concepto que hasta ahora me persigue. Es decir, ¿cómo es posible predecir el futuro? Parece magia algo que puede predecir el futuro. Rescurre de que en el tiempo, por ejemplo, muchos patrones se repiten. Entonces, qué sé yo, digamos, empieza a llover, existen deslizamientos, existen, digamos, áreas más afectadas. Es posible que alguna casa sea, digamos, afectada por las lluvias, ¿no? Entonces, yo veo ese comportamiento todos los años y yo puedo predecir de que esa casa se va a caer con 80% de probabilidad. Entonces, estamos teniendo la capacidad de predecir el futuro si entendemos patrones que se repiten. Las computadoras son muy buenas para entender patrones, para reconocer por nosotros a un nivel matemático muy alto, y por alto me refiero a muchas dimensiones, a qué cosas suceden al mismo tiempo de forma conjunta. De modo de que yo puedo predecir en el tiempo si van a aparecer de nuevo. Este concepto, que parecía magia de predecir el futuro, hasta ahora me ha perseguido. Entendí rápidamente de que no me iba a demorar solamente en la universidad para entender, así que hice un doctorado en el área. Profundíse mucho y actualmente sigo estudiando estos temas tan interesantes. ¿Tú de qué área, de qué especialidad vienes? Vengo de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín del Equipo. Y posteriormente hiciste un doctorado en Machine Learning o Inteligencia Artificial en Utah State University, que es una universidad en Utah, en Estados Unidos. Y digamos, ¿cuál fue tu primera impresión en cuanto a la investigación, en cuanto al avance? Digamos, estamos hablando de los 2010, principio del 2000 más o menos. Para ese entonces, ¿qué se hablaba de inteligencia artificial? ¿Qué se avanzaba? Ya había investigadores también, me imagino. Todos estos temas que estamos viendo ahora, como la generación de texto, traducción automática, reconocimiento de voz, son problemas que tienen 50 o 60 años de antigüedad. Lo nuevo, lo que cambia el juego hoy en día, son las herramientas que tenemos para poder afrontarlas. Tenemos, particularmente, un algoritmo llamado Red Neuronal Artificial, que mientras más grande es, es mucho más exacto. Y en estos años, lo que ha pasado es que hemos entrenado redes neuronales gigantescas con datos de Internet, del tamaño de Internet. Literalmente hemos puesto el Internet al servicio de estos modelos y hemos visto con asombro de que tienen propiedades emergentes inteligentes, como, por ejemplo, tener razonamiento, tener un poco de sentido común. Y, finalmente, estamos tomando los beneficios de tecnología. Y, digamos, estamos, digamos, hace 10 años se pronosticaba, digamos, que estaríamos en este momento, digamos, con la IA generativa tan popularizada, con el uso, digamos, diario, cotidiano. ¿No? ¿O van a venir cosas? ¿Estamos un poco atrasados en ese tema? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos adelantados. O sea, este nivel de exactitud que tenemos ahora para responder a cualquier pregunta, probablemente lo esperábamos 10 años en adelante. Ah, mira tú. Chagipiti ha traído 10 años de futuro hacia nosotros y nos ha demostrado que, en teoría, por ejemplo, uno decía, ¿qué pasará cuando entrenamos estos modelos con todo el Internet? Nadie se había atrevido a tanto hasta que apareció OpenAI y, literalmente, una alianza con Microsoft hizo que esto fuera posible. Entonces, de ahí estamos hablando de modelos que demoran 4, 5, 6 meses para entrenarse y que cuestan probablemente entre 60 y 100 millones de dólares para entrenarse, ¿no? Tú has mencionado a OpenAI, que, digamos, es la empresa que ha venido a popularizar esto con ChatGPT, que fue un boom, digamos, porque sorprendió por su capacidad de entender. Pero has mencionado también una cuestión importante, el entrenamiento, que es un concepto en el cual quizás se basa la inteligencia artificial muy importante. Háblanos primero de OpenAI, si tienes datos de cómo se formó o qué es lo que significa actualmente o si está a la vanguardia de ella, y también sobre este concepto de entrenamiento. Correcto. ¿Recuerdan cuando les dije que es posible predecir el futuro? Para esto necesitamos entender el pasado. Entonces, estos patrones, este tipo de información que ocurre de forma conjunta en el pasado y la computadora aprende, se llama entrenamiento. Es decir, es darle información a la computadora para que pueda entender qué tipo de información, digamos, es más recurrente en el tiempo y yo puedo asignarle a eso una prioridad. De modo de que si yo, por ejemplo, le doy un millón de rostros y puede entender entonces la forma de un rostro, entenderá de que existe una composición entre la boca, la nariz y los ojos, de que probablemente forman un triángulo en esta sección, entenderá de que la boca está asociada a un color en específico, entenderá de que los ojos están más o menos alineados a la misma altura. Ese tipo de componentes se llaman patrones. Entonces, un entrenamiento aprende patrones. Por ejemplo, si yo digo, esta noche llovió árboles, no tiene sentido. Debería decir, esta noche llovió mucho de repente. Entonces, predecir mucho en vez de árboles es un patrón también. Y es precisamente lo que hace Charlie Pity. Aprende la secuencia probable de un conjunto de palabras en un entrenamiento. Ahora, tu pregunta es, ¿qué tiene de especial OpenAI? ¿Por qué OpenAI hace esto? OpenAI nació como una startup. Nació como un emprendimiento al mando, por ejemplo, de Sam Allman, que es uno de los más importantes hoy en día, que tenía la audacia de decir, vamos a entrenar estos modelos que parecen muy interesantes, con datos del tamaño de Internet. Vamos a hacer algo que todavía la gente no hizo con tanta magnitud de datos. Y se llevó la sorpresa, de hecho, la comunidad científica de inteligencia artificial se llevó la sorpresa, de que estos modelos podían funcionar realmente bien a tal escala. Pero para hacer esto requeríamos niveles sofisticados de entrenamiento, de ingeniería, de manejo de hardware, manejo de memoria. O sea, estamos hablando de un modelo gigantesco. Tiene que ser particionado en mucho hardware, en muchas tarjetas gráficas. Y además tiene que aprender de forma conjunta en el tiempo. Una proeza y de ingeniería, sin duda. Que tiene de especial el proceso de arriesgar tanto, ¿no? Nadie se había atrevido a tanto. Y por eso que llegó al mercado con Chagipitín. Y además abrió esto para el público en general. Claro. Creo que ese fue uno de los principales logros, ¿no? Que un usuario, digamos, esto quizás está... De hecho, hasta ahora, Chagipitín tiene una versión reservada para el sector más entrenado, más tecnológico, pero también una versión más ligada al usuario final, al usuario común. Y que se sorprendía al entrar con un chat y ver que una máquina literalmente le respondía cosas. Y digamos, de la primera versión que salió, si no me equivoco, ¿fue el año pasado o el anteaño pasado? Fue el 2021. 2021. 2021. Ahora, que ya está en otra versión mucho más avanzada, ¿cuál ha sido el salto? Ha pasado muchas cosas. Ha pasado mucha agua debajo de ese puente, estimado Pablo. Estamos hablando de que primero empezó con la predicción de la siguiente palabra. Predecir qué seguía. De hecho, una pregunta tiene una respuesta predecida por Chagipitín. Y la respuesta es simplemente la continuación de la pregunta, ¿no? Entonces, el algoritmo aprende que hay una pregunta, entonces empieza a predecir la respuesta. Claro. Lo que está pasando hoy en día es que estamos empezando a ver una tendencia a mezclar en los datos de entrada, en la pregunta, no solo texto, pero también imágenes. También audio. También video. No sé si has visto la publicidad de Gemini y de Google, por ejemplo, ¿no? Y es increíble. Uno le dice, ¿cuántos dedos hay acá? La pregunta está en texto, la imagen le corresponde y dice, hay tres dedos, ¿no? O le puedes predecir cuál es mi estado de ánimo, o sea, de alguna foto. O de repente, ¿qué va a pasar en el siguiente frame de un video, no? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo modelos incluso más grandes que Chagipitín y más inteligentes. Hace poco, Open, ella incluso promocionó un video de uno de sus robots humanoides, si no me equivoco, en donde el robot tiene la capacidad de pensar, de entender, y si no me equivoco, el video estaba ambientado en una cocina, no sé si lo llegaste a ver, y le pregunta, el usuario le dice, ¿qué me puedes dar de comer? Y entre las diversas opciones, el robot entiende, bueno, no sé si la palabra específica es entender, pero lo procesa la información y le termina dando una manzana, a diferencia de la basura que también estaba al costado y que eran otras opciones. Hemos llegado a ese punto. Totalmente. Si uno se puede analizar, el proceso de aprendizaje es predecir diversos componentes que tienen sentido y que ocurren de forma frecuente. Es decir, la palabra comida o la palabra manzana, a nivel de texto solamente son muy frecuentes, y no así la palabra basura. Entonces, si el robot empieza a asignar un objeto en el medio ambiente con la cámara y sabe que hay una manzana, le dará la manzana y no, digamos, cosas que no corresponden. Eso es el entrenamiento, es correlacionar cosas que existen alrededor, que interesantemente puede ser de audio, de texto, de video, etc. Yomar, cuéntame, para los usuarios de Perú 21 que nos están viendo y digamos que tienen este interés por la inteligencia artificial, ¿qué herramientas de uso frecuente o que están más popularizadas, con cuál podrían empezar o con cuál podrían tener un primer acercamiento a esta tecnología? Algo que debemos entender es el proceso de generación de datos que tenemos como sociedad. Realmente producimos más datos de que podemos consumir. Entonces, necesitamos inteligencia artificial para que nos ayude a navegar en este torrente inmenso de información que nos rodea. Entonces, los algoritmos de búsqueda, por ejemplo, son esenciales para poder navegar la información. Podemos buscar, por ejemplo, hoy en día usando ChatGPT para poder buscar información que, digamos, vive en los pesos de estas redes neuronales, como por ejemplo, fechas, lugares, incluso algunas perspectivas sobre algún hecho histórico, etc. Y precisamente dispositivos recientes, como por ejemplo el Galaxy S24, nos permiten, entre otras cosas, resumir tal cantidad de información de forma automática y además interactuar con ella. Antes, cuando yo era estudiante, tenía que leer muchos PDFs, por ejemplo, para entender un tema. Hoy en día estos dispositivos nos permiten ir a una página y literalmente darnos un resumen de un tema. Y tú después decidís si quieres profundizar o no. Bueno, existe también la posibilidad de buscar basado en contenido. Es decir, yo tengo una imagen, estoy viendo de repente Netflix y me gusta de repente la corbata de tal persona, de tal actor. Entonces, herramientas como el Circle to Search de S24 Ultra, por ejemplo, me permite hacer un círculo y directamente pedirle a Google que me encuentre los objetos relacionados a esa imagen. A tal punto de que directamente me dice el precio, el modelo, la marca. O sea, entonces ya nunca más se puede perder el tiempo y decir, hubiera gustado saber de qué tipo de marca era tal prenda. Incluso, que he podido probar el dispositivo, está la cuestión de la traducción en vivo. Correcto. ¿Cómo trabaja esa tecnología? ¿Cómo se puede hacer? Porque en realidad es bastante, además de útil, sorprendente, ¿no? De alguna manera. Es increíble cómo tenemos tanta tecnología al alcance de nuestras manos hoy en día. Directamente en nuestras palmas tenemos dispositivos como estos celulares que nos permiten ciertamente hablar en tiempo real con alguien en un idioma distinto y que nos entienda. Imagínate que tú me llamas en inglés, ¿no? Entonces, este tipo de smartphones traducirá lo que estás diciendo del inglés al español, entenderá las frecuencias que corresponden a tu voz, la convertirá en texto y luego hará el proceso inverso. Me convertirá en tiempo real el texto a otro idioma y luego generará voz basada en ese texto. De modo de que en tiempo real tú me hablas en inglés, yo te entiendo en español, te respondo en español y el sistema traduce y te dice las cosas en inglés, ¿no? Permitirá una comunicación muy fluida. Ese tipo de cosas tiene estos dispositivos tan avanzados como el S24. Y desde tu experiencia de investigador, desde tus conocimientos, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que esperaremos? O sea, hace cinco años no esperábamos tener toda esta tecnología que tenemos ahora. Quizás dentro de cinco años, ¿qué tendremos? Tú, más o menos, haciendo uso también de ser un pronosticador también, ¿qué llegaría para la humanidad? Es difícil saber qué pasa en cinco años. Antes, por ejemplo, uno te decía, ¿qué va a pasar en diez años, no? Y la gente decía, es imposible saber qué pasa en diez años, pero te puedo decir qué va a pasar en cinco. Hoy en día es imposible saber qué va a pasar en cinco años, pero te puedo decir qué puede pasar en un año. Este año lo que nos espera es, primero, sistemas multimodales mucho más sofisticados. Hablamos, por ejemplo, de que en este momento tú y yo nos estamos comunicando con texto y con audio. Entonces, los modelos entenderán el tono que le corresponde a cada parte de lo que digo. Y eso será a eso, a una emoción, por ejemplo. Y podrán saber cuál es el estado de ánimo de las cosas que me estás diciendo. Entenderán, por ejemplo, lo que llamamos el lenguaje corporal. Es decir, si aprende desde el texto y la imagen, entenderá, por ejemplo, cuánta seguridad existe en tus palabras basado en la forma como mueve las manos. En ese pequeño microsegundo donde uno, por ejemplo, dice algo interesante y se le dilata las pupilas. Y alguien, por ejemplo, no puede, digamos, falsificar el grado de emoción o de sorpresa ante algo. Los algoritmos empezarán a entender ese tipo de cosas, ¿no? Y también tendremos lo que se llaman agentes. Un agente es un modelo como ChatGPT, un LLM o un Large Language Model, por sus siglas en inglés, el cual está asociado a una herramienta y que, por lo tanto, puede hacer una acción en el mundo real. Un agente, por ejemplo, puede tener, puede escribir código y ejecutarlo. Un agente puede llamar a Uber. Otra gente puede buscar en Google. Otra gente puede leer tus correos. Y tendremos varios agentes que interactúan entre ellos para resolver tareas bien complicadas. Como decir, por ejemplo, oye, llámame al Uber para llegar al aeropuerto y que se me va el vuelo, ¿no? Entonces, habrán agentes que colaboren entre ellos y que harán esa acción y tendrás al Uber en cinco minutos en la puerta de tu casa. Y qué tan lejanos estamos, digamos, de tener, siempre se nos viene a la cabeza esta idea de inteligencia artificial, digamos, apoyada por la ficción, también por el cine y toda la literatura de ficción que nos ha venido alimentando todos esos años. Pero quería saber qué tanto estamos, qué tan cerca estamos de los robots humanoides, de esta sensación de tener un asistente robot que nos va a ayudar a ser un poco más llevadera a la vida, a la cotidianeidad. Estamos un poco más alejados de lo que creemos. Principalmente porque la inteligencia artificial está basada en hardware. El siguiente paso de la inteligencia artificial debería estar basada en robótica. Pero como la IA es principalmente software, como son códigos, como son algoritmos, crece de una forma exponencial. Pero el hecho de los robots, al ser físicos y tener muchas restricciones físicas, crece de forma lineal. Entonces vemos una dicotomía, una distancia muy fuerte entre lo que se puede hacer con software y lo que se puede hacer con hardware hoy en día. Si alguna vez hablamos de una IA general, estará probablemente asociada a la robótica. Pero necesitamos avances mucho más potentes en robótica. Sin embargo, también tenemos hardware muy potente que nos permite hacer cosas increíbles con la información. Por ejemplo, tenemos hoy en día la capacidad de nuestros bolsillos de tomar fotos increíbles de noche. Y existe mucha IA que combina hardware con software. Por ejemplo, eso se llama Nightography. Y sistemas muy potentes como el S24 Ultra de Galaxy. Tiene la capacidad, por ejemplo, de predecir en la noche a qué píxel le corresponde la foto. Para que se vea mucho más clara. Y toma 30 fotos en paralelo. Y luego de esas 30, elige cuál píxel es mejor para que la foto sea mucho más clara. Cosas increíbles que en nuestros tiempos todavía no existían. Claro. Y ahora, por ejemplo, hemos hablado de las cosas buenas, las que nos están ayudando, las que nos están ayudando en el desarrollo de nuestro día a día también. Pero digamos, le estamos dando también altas expectativas a la inteligencia artificial. ¿Qué cosas negativas puede traer de alguna manera o qué cosas negativas podemos controlar o mejorar, digamos, en este campo? Es una gran pregunta, estimado Pablo. Yo, por ejemplo, que vengo a Perú cada cierto tiempo, me doy cuenta de que nuestro problema para el país no es un robot que venga a destruirnos. O de repente un auto autónomo que quite el trabajo de los taxistas. El problema de Perú es un problema de no hacer nada respecto a la vida. Es decir, quizás esta es la cuarta revolución industrial. Y la forma como el Estado debería invertir en educación, en tecnología, en mejores datos, mejor hardware, que las universidades tengan mejor acceso para crear algoritmos hechos en Perú, es muy costoso en el sentido de que la IA en Perú puede crear muchos puestos de trabajo que puedan, digamos, ya no ser ni siquiera consumidos en Perú, pero que puedan ser exportados como productos y servicios afuera. Claro. Entonces, el problema, el peligro de la IA para Perú particularmente, es un costo de oportunidad. Es el costo, por ejemplo, de haber inventado la máquina a vapor y no haber hecho nada al respecto. Es como de repente, es como si se hubiera creado el internet de nuevo y el Perú no se sube a esta ola de desarrollo, que ya lo está haciendo Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Francia, etc. Y hacer algo al respecto, generar una nueva generación de científicos que puedan, digamos, crear una industria entera basada en inteligencia artificial para crear más puestos de trabajo. Claro, incluso uno ve, pues, a propósito de lo que mencionas, o sea, en las noticias salen las grandes inversiones que hace Estados Unidos, bueno, que siempre está a la vanguardia de todo, pero, por ejemplo, ahora Arabia Saudí, que está invirtiendo en las empresas para ponerse también, en primer lugar, en inteligencia artificial. Incluso las políticas de, no sé si llamarlo control en inteligencia artificial, pero esos temas se vienen discutiendo a nivel político también en el Congreso de Estados Unidos. Y pues llegamos al Perú y no se escucha mucho. Y como tú bien mencionas, no nos subimos a la ola ni estamos aprovechando el momento. Y sobre todo porque esos tiempos van bastante acelerados. Entonces, ¿qué tanto vamos a quedar relegados en esta carrera que va a gran velocidad? Bastante, bastante. Y yo creo que el énfasis es en generar puestos de trabajo. O sea, necesitamos más jóvenes que estudien inteligencia artificial, que se quiten ese estigma de que la matemática es difícil, que la matemática es aburrida. El mundo constantemente necesita más ingenieros, más científicos. Debería ser sexy ser un ingeniero. Es decir, tenemos muy buenos deportistas, tenemos muy buenos chefs, representan correctamente al Perú afuera. Necesitamos ser científicos ahora. Necesitamos que los jóvenes quieran ser científicos, no solamente futbolistas, cantantes, chefs, etc. Pero creo que necesitamos que haya mucha más comunión entre las empresas, las universidades y gente que quiera ver esto como una oportunidad de desarrollo. Y eso me lleva a una de las últimas preguntas, para ir cerrando también. ¿Qué recomendaciones o qué tú le dirías a los jóvenes, incluso a los escolares, si queremos ir a una edad predeterminada, que quieran investigar en esos temas, que quieran ir más allá? Sobre todo porque es una generación que está bien ligada a la tecnología. Pero quizás ir más allá, no sé si el país le dé las oportunidades posibles, pero ¿de qué manera uno puede meterse en estos temas? Yo soy un amante de la historia y puedo afirmarte basado en lo que he visto, de que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información disponible para aprender algo. Tú quieres, por ejemplo, aprender a programar una red neuronal, la información está disponible en YouTube y en el Internet. Tú quieres, por ejemplo, aprender a programar en Python, la información está disponible de forma en Internet, de forma gratuita. Las clases de inteligencia artificial de las mejores universidades de Estados Unidos están en YouTube de forma gratis. Entonces, no existe, interesantemente, nunca en la historia ha habido tanta información disponible para aprender algo. Entonces, no existe la excusa de que tengo que viajar a otro lugar para aprender. Entonces, es más el tiempo y la dedicación y cuán apasionado estás por el tema. Entonces, desde el Renacimiento no tenemos esta conjunción de oportunidades con conocimiento disponible para todos. Entonces, ciertamente es una cuestión de querer hoy en día. Por más ingenieros que haya, para que tengamos un número importante de ingenieros en nuestro país, y sobre todo dedicados también a inteligencia artificial. Y para ir cerrando, también, ¿qué herramientas como, digamos, ChatGPT, Meat Journey, Dalí u otras populares puedes recomendar a nuestro público para que las use o las vaya probando? Hay una que me gusta muchísimo, que se llama Perplexity. 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 Perplexity.ai. Imaginen de que uno tiene que buscar algo en Google y tiene que abrir muchas páginas para encontrar algo, ¿no? Perplexity lo que hace es capturar, digamos, o resumir muchas de estas páginas para poder, digamos, darte un resumen de todas ellas. Otra herramienta que me gusta es la capacidad del asistente de notas, por ejemplo, del celular. Por ejemplo, celulares como el Galaxy S24 Ultra, donde uno puede leer temas tan complicados como, no sé si has visto cuando tú quieres instalar algo y te ya salen los términos de servicio, ¿no? Claro. Información muy legal que tienes que ser un abogado para entenderlo. Entonces, este tipo de dispositivos nos permiten leer eso en la página web y traducirlo en 4 o 5 puntos, ¿no? Entonces, además la capacidad de poder hablar con cualquier persona del mundo en tiempo real, en cualquier idioma, me parece increíble. Yo les animo a que revisen esta tecnología. Primero a nivel de usuario, que se maravillen por el avance tecnológico que el Homo Sapiens ha logrado. Claro. Y que luego se pregunten qué algoritmo está detrás de esto, ¿no? Claro, claro. Y quizás ahí despierta la curiosidad. Tú vuelves a San Francisco. Sí. ¿Allá, en dónde estás trabajando? ¿Qué te estás dedicando por allá? Estoy haciendo una empresa propia, una startup propia, el cual está orientada a generar, digamos, documentos financieros que podrían demorar meses en minutos usando inteligencia artificial. Y, digamos, ¿cómo está el ambiente de inteligencia artificial por allá? Es un tema que sí habla de todos los días, está presente. Ya no se puede no hablar del tema, me imagino, en el sector incluso empresarial. Sí. Es un tema que es transversal, que cubre todas las capas de la sociedad. Particularmente en el Silicon Valley, que es donde vivo, todo el mundo está trabajando en algo de IA. Uno va al gimnasio y tiene a alguien que está trabajando en autos autónomos. Uno va a tomar un café y conoce a alguien que está trabajando en satélites. Y todos usan la IA de alguna forma distinta. Perfecto. Omar, ha sido realmente un gusto que nos hayas podido aclarar muchos términos, que nos hayas contado y también cuál es la situación de la IA en el mundo y sobre todo también en el Perú. Ha sido bastante claro y ejemplificador. Y nada, pues mucha suerte en tu startup. Y para cuando quieras, aquí está el set de Perú 21. Bueno, muchas gracias, Pablo, por una conversación tan interesante. Y eso, amigos de Perú 21, ha sido todo por hoy. Hemos tenido el gusto de conversar con Omar Flores, científico peruano que ha trabajado por más de 10 años en investigaciones relacionadas con inteligencia artificial. Los invitamos a continuar en nuestras redes sociales y a leer el periódico en impreso.